¿Cómo se transforma este elemento de la vida cotidiana desde que nacimos? Transformar este elemento de la vida cotidiana desde que nacimos, ejemplo, vitaminas, hasta la muerte, nos acompañan las píldoras. Entonces, el problema es que no recuerdo cómo ha titulado la obra. Esta no fue a verla, tendráis que ver cómo se llama esta obra. Segunda obra, Madre y Niño, se llama. También hay distintos ejemplarios, pero hay uno en el Parasocracia también. Fue aquí donde la he visto. Es la famosa vaca cortada en lonzas. Y cada parte en una caja de formol o algo de este tipo. Y las pone así, es una vaca. Entonces, primer trozo con la cola, segundo trozo, cuarto, no sé si. Como las tomografías. Sí. Lo ha titulado Madre y Niño. ¿Qué es esto? Yo pienso que es una interpretación de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Que es exactamente lo que pasa cuando tenemos un escáner, cuando tenemos una radio. Y estoy a favor de todo esto. Me encanta la medicina moderna. No es una crítica, pero eso cambia. Incluso con las viejas radiografías. Verse de... Nos permite vernos de calavera, por ejemplo. Es otra imagen. ¿Ven? Bueno. Este corte, así, donde se ve cada cosa. No sé si la tengo. Quizás la tengo. La imagen. Bueno, pequeñitas no van a ver. Es esto. En cada caja hay una parte de la vaca y son puestas en orden. No es un caos. No es esto. Es ordenado. Entonces, es un tratamiento de la imagen. Ha hecho también una estatua de mujer. Hay dos ejemplarios. Uno en Londres y otro en Nueva York, pienso yo. Una estatua muy grande en una plaza. Es una mujer joven. Una de nosotras. Bueno, vosotras. Y así, banal. Y con botas, con falda. Nada extraordinario. Sino que, si la ves de un lado, está como la acabo de describir. Y si gira del otro lado, la ves como estas imágenes anatómicas. La ves abierta, sin la barrera de la piel, ves sus órganos. Y está esperando a un niño. Entonces, también es una representación de la maternidad. En oposición con la Virgen María. Es la... Pero también la ciencia ha pasado por aquí. Es la interpretación que hace Ixt. Madre y hijos implica la ciencia. La ciencia anatómica, si se puede decir. La última es la más famosa. Es la calavera. Aquí. Bueno, es un tema de historia de arte de siempre. Vanità. Vanità de vanità. Pa, pam, 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 pam. La muerte. I. De A. Ideales del yo. Ideales sociales. Ideales religiosos. Valores. De la... De la ética occidental. La vanità. Del mundo humano. De Don's Macabre y todo esto. Ok. Bien. ¿Qué hace Damien Ixt? Va, compra una calavera auténtica. Hace un moldaje. Saca los dientes de la calavera auténtica. Les pone en el moldaje. Y después pone diamantes. Más que en la corona de la reina de Inglaterra. Y produce esto. Lo que implica una transgresión de qué. O una... Un pasaje de qué. Del sentido metafórico al sentido propio. Es una vanidad de verdad. Que hay que comprar que vale precisamente el dinero que critica la idea de vanidad. con el uso de un... Se ve que los dientes son verdaderas. Bueno, el último. Quizás lo más divertido a propósito del objeto A. Me encanta el arte moderno. Es una máquina. Una máquina. ¿Para hacer qué? Para hacer de la mierda. Es decir, una máquina de producir la mierda. Una máquina. Nada extraordinario, ¿no? Lo que produce la máquina es la mierda. Con muy buena comida. Una mierda. Perfecto. Pero también es una manera de revelar el objeto A separado del cuerpo. O de interpretar el cuerpo humano. Dando a Descartes un toque moderno, si se puede decir. Me parece que el arte, entonces, viene exactamente en la misma orientación que el discurso analítico para revelar el corte producido por, hay que decirlo, por el discurso y las prácticas de la ciencia, que es una escritura que realmente ha cambiado mucho, yo lo pienso mucho, la relación que tenemos entre organismo e imagen. Y todo el último Lacan, el Lacan Borromeo, del cual no he hablado porque no tenía tiempo, pero todo el último Lacan con las tres dimensiones, que es imaginario, real y simbólico y la posibilidad que cada una de estas dimensiones puedan funcionar a solas, va en este mismo sentido que el arte moderno. No. No. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el objeto A. Pero más y más, si se puede decir, destacado, claramente destacado de los objetos comunes y de la imagen de la totalidad. Estamos más y más en una civilización de objetos A, tal como son, sin el vaso. Bueno, todavía no hay paso. Aquí he terminado. Hola. A. ¡Gracias!